¿Qué tal estás? No tan bien como tú, pero me cuido. A ver, el móvil, el móvil. ¿A quién llamamos? ¿Tienes algo en particular que te apetece llamar? Telepisa. Rosa. Tú déjame a mí, que esto lo manejo yo. A ver, ¿a quién quieres llamar? No, a quien me llama Natalia, por ejemplo. Ah, porque cuando viene Natalia, te llamamos a ti. Sí. ¿A qué hace volver? Sí, con interés. Ya vamos, fue con Natalia, te dijo que íbais a hacer la portada de interview, los dos desnudos. Vale, o sea, hay que devolvérsela a bien. Pero bien. Entonces, ¿qué vais a hacer un dueto los dos? ¿O una colaboración en algún musical o algo así? ¿Aún que te ocurra a ti? El Rey León, por ejemplo. Por ejemplo, no ocurre. ¿Y tú haces de León y ella? Ella es de Leona. ¿De quién hay en el Rey León? De Pumba. De Pumba. De Pumba. De Pumba. Vale, de Pumba. No, Timba. ¿Timba? 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 ¿Timba es un avión? Eso, Timón. ¿Timón y Pumba? ¿Timón y Pumba? ¿Venga, voy a llamar? ¿Timba y Pumba, no? ¿Timba? ¿Timba y Lola, no? ¿Timba? Es que me he liado mucho. ¿Timba y Pumba? ¿Qué pasa, guapo? Natalia, cariño, ¿cómo estás, mi vida? Muy bien, aquí estoy. ¿Qué tiempo sin hablar contigo? Ya, como te estás liado con tu disco y esas cosas, me tienes abandonado. Ya sabes, como un minero aquí picando piedras. Oye, quería comentarte una cosita. Yo me amado. Mira, tú sabes, como el curro está tan mal y tal, pues me han hecho una oferta de una historia, de un dueto en el Rey León. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo? Sí, hacer un dueto, un dueto musical para el Rey León. No, lo pagan muy bien. A mí me pagan 12.000 euros y para ti serían 2.000. ¿Sabes? Yo haría de León, del León de la Metro, pero así, el Rey León. Y tú haría de pumba. Pero me estás tomando el pelo. No, coño, oye, pues en serio, hombre, tú sabes, en la cerveza más fresquito de ropa. Pues escúchame, ¿qué me estás diciendo? Que te vas a poner en taparrago cuando viene el Rey León, porque... Pero tú para qué te ves que yo voy al gimnasio, estoy ahí, para ir, para el Rey León, coño, tú me estás poniendo las pilas. Que esto está fatal, el disco. Hombre, a mí eso del Rey León me gusta, porque me encanta la película de Disney, lo musical y esto. Hombre. Pero qué mordo, ¿no? Que quieres que llame de pumba. Hombre, tú sabes que tú y yo, tú siempre has sido un poco salvaje. Así que te vas a venir en el rollito, ¿eh? No, 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 es que la León no soy yo, ¿eh? Cristina Pedroche. Bueno, 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 yo solo aquí los de otra mamita. Oye, Natalia, aquí. Pejado, te vieron petardo, pero tú te crees, hermano, que yo vine a creer que tú te vas a poner en taparrago y cantar el Rey León. Tú sabes, tú sabes que yo no soy yo para mentir. Mira, broma, yo no paro para mentir. Oye, Natalia, no te lo has colado, ¿no? El Rey León. Mucho no me ha colado Me estaba riendo Imaginándome con el taparrabo Que en serio Que me está contando este Que sepas que nos ha dicho Que estaba deseando llamarte Para devolvértela por la otra vez ¿Para qué? Para devolvértela Ah, lo de interview Oye, pues Oye, lo de interview No está mal, ¿eh? Mamu, ya que estáis en la gimnasia Se puede hacer un arreglito ¿Verdad? Se puede hacer un arreglito Que la cosa está muy dura Oye, Natalia Muchísimas gracias por atenderos A estas intempestivas horas de la tarde Un besito, guapos Un besito, guapos Chao Oye, Cris Que le quería pedir a Manu Que se tirara el rollo Y que nos brindara algo en directo Y nos dice, ¿quieres quedar con nosotros? Sí, 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 por favor Nos tocas tu single Ni frío ni calor Vale, por supuesto Que da falta Pues nada, vente para acá Te preparamos aquí todo ahora mismo Va a tocar en directo Va a ser en directo Y con su guitarra Ni frío ni calor Así es que... Está por historias Te vamos a poner notas Así que prepara Hazlo bien, ¿eh? Yo no me pongo nervioso, tío Te estoy metiendo presión No me digas eso No me digas eso ¿Cómo quieres que se presente? Como las galas de la 1 Algo así en plan más moderno Lo dejo a tu originalidad Venga, vale Manu Tenorio Ni frío ni calor Hasta luego Dime que es mentira lo que hablan Que te ven de madrugada Deambulando por ahí Que te ríes De todo aquel que se te cruza Y que solo disfrutas Haciéndome sufrir Y dime Que no torcas Cuando callas Ni me agachas La mirada Sin saber qué decir Por eso dime Mirándome a la cara Que tú no me ocultas Nada De lo que puedan decir Que no, que no Tú no sientes Ni frío ni calor Tú me usas Para tu diversión Que a ti no te duele Lo que sienta yo Que no, que no Yo no busco Que tú me pidas Perdón Tan solo quiero Saber si tu corazón Siente por mí lo mismo Que por ti siento yo Tengo la vida desbaratada Completamente enredada En los caprichos De tu amor Si pudieras Deshacerme De este hechizo Te juro Como lo digo Que pondría Solución Desde aquel día En que nos conocimos Sé que juegas Conmigo Y no me quiero Convencer De que aquí dentro En lo más hondo De mi alma Siga en viva La esperanza De que me llegues A querer Y hay que no, que no Que tú no sientes Ni frío ni calor Que tú me usas Para tu diversión Y a ti no te duele Lo que sienta yo Que no, que no Que yo no busco Que tú me pidas Perdón Tan solo quiero Saber si tu corazón Siente por mí lo mismo Que por ti siento yo Ay, que no, que no Que tú no sientes Ni frío ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Manu Tenorio! Bueno, siéntate, Manu, siéntate Siéntate En primera persona Manu Tenorio Que bien, que bien dedicarte a esto Ya